Claro, por el tema de los partidos, de la cantidad de competiciones que tenemos, claro. Y todas las lesiones, ¿has visto? Hoy estamos hablando, ¿has visto? Todas las lesiones del fútbol moderno que están los jugadores sobreentrenados, porque quieren triunfar, los jóvenes quieren jugar en el Madrid, en el primer equipo, Joan Martínez, Bernal, los veteranos también, todas las lesiones son triadas, son lesiones gravísimas, ¿te acuerdas? Antiguamente se rompían, en el gemelito Bale, ahora son cuadrices, rotura total o triadas. Sí, sí, ligamento cruzado. Son misteriales, ya no hay lesiones de estas de, dos hermanitas de nada, no. Ya son un año entero o meses, ¿no te lo cuentas? Es bestial, es un sobreentrenamiento, ¿ha visto? Entraido mío por competir, por ser titular en el Madrid, se lesiona, fíjate, se lesiona Camavinga un mes y pico, se lesiona Bellingham otro mes y pico, fíjate, ¿eh? No, 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 es que no es ninguna tontería. Oye, me pone un poquito el tobillito, no, no, no. No, no, esto ya ha cambiado totalmente. Oye, Tomás, ya para finalizar, déjame un par de nombres o déjame una información sobre un par de nombres. El primero de ellos, Davis. No te voy a decir, porque ya está claro que este año no viene, pero, ¿Davis crees que puede llegar a renovar con el Bayern de Múnich y dejarnos tirados? Él dice que viene aquí y esperaba que el Bayern se bajara el burro, espérate que no creo que se baje ya. El Madrid era, antes dije, como MAP, dice, el Bayern se puso así de burro, ya, si nos llaman y acepta los 35, vale. O nos llaman y dicen 35 más 2, pero ya el Madrid nos llama. Dice, es el que viene gratis, ya el Madrid ha visto cómo echa Frentino. Que no me lo das. Dice, voy a luchar contra el mercado y no es, precisamente el Bayern no es el equipo que el Madrid odia, digo, a nivel de mercado, odia las golfadas del City, del PSG, que son clubes pagados por estados. Dicho eso. Dice, ah, pues ahora el MAP, ya no hablamos con ellos, viene gratis. El Bayern ha venido, dice, que no queréis dinero, vamos a ver, que vosotros firmáis, el mercado está carísimo y ahora los jugadores le decimos que vengan gratis. Si no firmáis más años, ah, que ponéis tontos, tontos, que me pides 50, es el que viene gratis. El Madrid ya ni se molesta, tengo el puesto cubierto con Vendí, con Fran García. Ya, es el que viene gratis. Ha visto, el Madrid ya ni se molesta. Como no llames tú, como le pasó al PSG, como no llames tú, él sí está dispuesto a quedarse y a aguantar un año. El año pasado lo llevó a reunir porque le quitaban, pero va a estar aguantando un año y le van a dar 10 millones de prima de fichaje y 6 años a 12 millones al año, que serán 15 en cuanto juegue 20 partidos. Efectivamente, claro, es que estamos hablando de un Bayern de Múnich que sí que aspira a ganar, es un equipo lógicamente que aspira a ser campeón de Europa, que le puede ofrecer más y además es que aguantar la presión durante un año no es fácil. No, no, además allí no son tan amarillistas como aquí, pero te acuerdas, le han pegado palos de que no rendía, de que no metía la piel, le quitaron del puesto. Acuérdate, gracias señores del Bayern por vuestra brutalidad, porque en el partido de Alemania, Bayern-Real Madrid, no le sacaron. Salió en el Bernabéu por una lesión y metió un golazo, te acuerdas. Eso también es verdad. Si llegan a jugar allí, no meten otro. Si llegan a jugar en Alemania, entonces no llegamos a la final. Gracias señores del Bayern porque son tan obtusos que quitan a un jugador que es mejor que lo que sacan. ¿Entiendes? Son tan tontos, son tan tontos que quitan a los buenos, como el PSG, que sientan a MAP, o ala, pues mira, perdí la Copa de Europa. Se puede ser más tonto. Efectivamente, sí, sí, la verdad es que no tiene ninguna lógica. Oye, mira, me pregunta... Sobrebios y prepotentes, el PSG y el Bayern. Me pregunta por aquí a Sergio Ruiz, ¿crees que puede venir Kimmich el año que viene, Tomás? No, yo creo que no. Ya tiene 30, no, 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 va a venir Kimmich, no. O sea, me viene regalado. Pero es que si dijera, bueno, viene, vale, porque no fichó a ningún centrocampista, vale. Bueno, pero puede venir Nicobás. No creo que con 30 años, si viene libre, sí. A lo mejor sí, tendrá muchas ofertas, tendrá muchas ofertas. Si él quiere venir a Madrid, a lo mejor el Madrid lo ficha. Puede. Libre, sí. Libre puede ser. Puede ser, no está descartado. Pero ya la edad, ¿qué edad tiene? Ese es el tema, ¿no? Ya, o sea, que sí, que no es un perfil que el Real Madrid vaya a ir mendigando, ni mucho menos. Sobre todo porque después de lo que Frentino dice, la política es gente joven. O sea, si se menciona un jugador con 22, 23, 24, le recupero y lo tengo 7, 8 años. Pero un tío con 30 es que menciona, le firmo 3 años, le tengo que dar 4, ya está perdido. Lo de Zazar, que les costó 135 millones, a fondo perdido. No quieren eso. O sea, Pepe, renovar 2 años. No, con 34 te renovó por 1. Claro, y Ramos, ¿viste? Que se rompió al 10 por 1. Pues con 30, 31, es que dice, mira el aporte, lo han tenido aquí a mí. Es que le damos 3 años. Como se nos rompa, la inversión es 0. ¿Sabes lo que voy a decir? Exacto, y la pierde totalmente. Claro, ellos dicen, como mucho un jugador de 26. De 26 sí, porque me cuentas 7 años. Le fuimos 6 años, 32, y se juega bien, le meto, le renovaré. Entonces, eso si recuperas. Pero ya, ellos no tienen jugador de 30 años. Porque si hay una lesión, se acabó. Y es tirar el dinero. Y claro, por lo que le ha pasado a Lava. Claro, claro, ese es el tema. Claro, sí, pero bueno, a Lava vino con 29, era gratis, vale. Ganó una Champions, sí, le ha pasado 3 años después, vale. Por eso es un riesgo, efectivamente, es un riesgo. Dicen, ya Juárez, hasta 28, 26, ya ellos quieren 26 topes, eh. Que no tengo que no vaya a venir, Jimis. Pero ¿saben qué? Todo lo que has jugado en toda tu carrera, todos los golpes y las lesiones, te van a caer a partir de los 31. Ya. Y entonces, el que fiche a los 31, se las lleva todas. Sí, que tienen que tener cuidado. Mira, Tomás, me pregunta, mi popi 52, dice, Jota, pregúntale a Tomás por Mastantuono. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está la situación? Bueno, los argentinos, ¿sabes cómo son? No, aquí no ha hablado nadie. O sea, que Juni Cadafaz ha estado allí yéndose a ver tangos, ¿no? Juni Cadafaz lleva allí viviendo con la familia de Mastantuono, más que con su mujer. ¿Sabes lo que quiero decirte? Se ha tirado en Argentina ya. Dice, ya me he hecho argentino, ya va a ir el tango. Y Solari que va allí también, a ver a la familia, ¿no? Han estado reunidos con la familia mil veces, desde hace un año y pico. Es como lo de todos los jugadores que siguen en Bellingham, un año y pico, Pepe Martín allí viéndole, hablando. ¿Tú sabes cómo es eso? Hablas con la familia, la oferta, después hablas con el club. Oficialmente no hay oferta, claro. ¿Qué va a decir? ¿A quién ha llegado el Madrid, claro? Es como, ayer me preguntaba, mi jefe de mi periodista, oye, ¿es verdad que en Madrid se ha pedido, mira, un tema que te saco? Pidió a Francia que nos convocara, por favor, a MAP, a Camavinga, a Chumeni, bueno, Camavinga no puede ir a Mendy, tal. Dices, oficialmente no piden. Por detrás, tus contactos, y dicen, oye, estos 15 días en la selección, MAP acaba de venir pre-temporada del 7 de agosto, por favor, esas conversaciones siempre que tienen. No en Madrid, todos los clubes. Ya, ya, sí, sí. O sea, que va a ser oficialmente una petición. Porque si hay oficialmente una petición, tú tienes derecho a la federación, sabes que la selección tiene derecho a llevar a quien quiera. Pues tú te puedes negar o no. Pero por detrás sí que hay, oye, esta vez no me lleves. Igual que con Luis de la Fuente, oye, no me lleves a este. ¿Me entiendes, no? Eso ha sido toda la vida. Oficialmente no hay petición. Son conversaciones que tienes, el feeling que tienes con gente. Sabemos que la selección, quieren que vayan sus grandes jugadores para llenar el campo y porque... Y los clubes intentan que no vayan. Se lo todo ahora en septiembre y octubre. Ya no te hablo en enero. O sea, a partir de que se va a jugar un Mundial de la Copa es más difícil. Pero ahora esta primera llamada, mira, Rüdiger ha llegado a un acuerdo para no jugar con Alemania. Ese es el acuerdo. Eso sí que gusta el Madrid. Claro, dice, oye, no. Dice, oye, vamos a hablar, oye, que ya no, bueno, ahora no hace falta, venga. ¿Qué pasa? Que Francia son como son, de prepotentes. Y encima el populista Macron diciendo que MAP jugara en la Eurocopa, jugara en los Juegos Olímpicos. Y ahora también que jugara con Francia en septiembre y que no va a dar Madrid hasta dentro de siete años. Claro, estas cosas, pues, el populismo francés, hombre, ya sabía yo que le iban a decir que no. Pero el Madrid intenta, de buenas maneras, con la federación, tienes tu contacto, José Ángel Sánchez, ¿sabes, no? La gente que está todo el día en contacto con todos los clubes, oye, a ver si no llamáis a esto, o llamáis solo a uno de los tres, o llamáis a dos, no. MAP fijo, pues ya está. Entonces ya, los demás ya ni hablamos. Ahí a partir de ahí ya se acabó todo. Oye, Tomás, y ya cuéntame, ya que estamos en el bloque de jugadores y nombres, ya para terminar, Erling Haaland, ¿cómo lo ves? Si no funciona lo que tenemos ahora, ¿cómo lo ves? Lo veo complicado. Porque primero, que el Manchester City te venda. Segundo, que exista la clausa de 175 millones. Lo que funciona, no, eh. Estamos en los partidos. Que a Endry lo saquen mucho antes. Estamos en esto de periodo, que tú sabes que todo se decide a partir de febrero, que la gente lo entienda, que todos los títulos se deciden a partir de febrero. Estos son el golpecito de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son ensayos. Aunque vaya, ensayos. A partir de febrero se decide todo. La Supercopa de España en Arabia, el 10, 12, 14 de enero, es cuando empieza realmente la temporada. Entonces, tenemos a Endry esperando. El señor Ancelotti guarda mucho, ya ha visto, los escalafones. Primero ahora Vinicius y MAP, porque MAP como es fichar. Después Rodrigo. Después Endry. Y si la consta no va funcionando, jugará Endry. Eh, tranquilo, que ya salió un día un gol. Si no funciona nada, pues ya ficharás. Pero lo de Jalan lo veo muy complicado. Está, se ha puesto difícil, ¿verdad? Es que él tiene que decir que sí. Y que el Madrid paga 175 millones. Pues entonces sí que alguien no funciona. Entonces, hombre, se va Rodrigo. Pues mira, te cuesta 110 y el tiempo pierdes 16 y tienes a Jalan, claro. No, y sobre todo porque además es que se les ha ido Julián Álvarez también. Claro, que se han ido Julián Álvarez. Han vendido uno de los dos, claro. Entonces ya este se queda. Vamos, se queda. Si tiene la clausa de verdad, de que yo me puedo ir, si tú te quieres y te vas. Dice, oye, si hiciste las clausas de 175 millones, oye, el Madrid, que lo paguéis, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Al sueldo que me deis, venga. Está así, pero tiene que ponerse el jugador así. Yo hasta ahora no lo he visto así. Este es muy nórdico mucho del fútbol inglés. O sea, el que viene a Madrid sí, pero no lo he visto como eso decir. El Madrid por encima de todo. Que posiblemente sí, ¿eh? Que posiblemente sí. Pero bueno, viene a estar en Manchester City, que también es una aspirante a... Depende mucho también de lo que pase en esta próxima Champions. Oye, ¿sabes a lo mejor lo que puede cambiar el rumbo? El tema de la sentencia. Claro. Del juicio que tiene pendiente. Claro, esto es otra golfada igual como la de Barça. A ver, señores, claro, como la presión del mundo árabe que hay tanto dinero, si sentencen al City o al PSG, los árabes dicen, ya no emitimos en esas dos ligas. Ese es el tema. O sea, se está jugando mucho. O sea, todos los equipos de Estado que están finalizando por eso van a hacer golfadas. Ahora dicen, sin Gran Bretaña, pues nos vamos con la pasta a otro sitio. Porque eso tarda tanto la sentencia. Y los ingresos son muy prácticos. Oye, que hay dinero de Aramis en Newcastle, hay un árabe en varios clubes, si se van, se van. 4.000 millones y la Premier deja ser la Premier. Eh, cuidado. No, 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 sí, sí. Eso es un palo. Es un palo. Pero sí, o sea, una cosa que sean americanos, mira, pues claro, oiga, que vengan los americanos o la gente de dinero. Los americanos compran el Manchester United y no saben lo que es un balón y juegan al rugby. Por eso van tan mal. Pero bueno, pero meten la pasta. Ahora, pero no es un Estado. Son americanos ricos. Sí, 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 que es un propietario privado y ya está. Claro, es como si tú y yo nos toquen la lotería y nos compamos un club, pues claro. Elton John tiene el Fulham, claro, y si yo tuviera de basta me compraría el Liverpool si pudiera. Claro, pues somos empresas privadas. Si diera, si diera dinero. Claro, claro, y haría, pondría RM2 Liverpool, ¿sabes? Sí. Efectivamente. Oye, como, bueno, no te voy a preguntar más, Tomás, la semana que viene a ver qué pasa el domingo y la semana que viene vamos hablando otra vez, a ver si ya se quita la crisis. Sí, la crisis es que bajan a Barcelona a segunda, se quita la crisis aplicando la ley. Efectivamente. Por lo pronto, el AETI, el BAU sea valiente y denuncia al Barcelona y por lo pronto le quiten tres puntos, que también es lo que tienen que hacer. Es verdad. Es que son golfos. Es que todo lo que hace el BAU es golfada. No hay ni una cosa que no sea golfo. Es el rollo, es el dicho ese, Tomás, de la vida es aquello que discurre entre una cagada del Barça y otra, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Efectivamente, sí, sí. O sea, oye, no hay que hacer una ida, pasan dos minutos. No, ya te digo, no nos da tiempo a ir. Bueno, Tomás, un abrazote y que tengas muy buen fin de semana. Nos vemos. Que el domingo tengamos buenas noticias y hablamos el lunes o el martes. Venga, chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, pues nada, ahí tenéis a Tomás González Martín que como siempre, pues genio y figura y lo cierto es que era yo creo más indicado para hablar de todo esto, de, bueno, de algún tipo de cosas. Bueno, el tema del Barcelona es que efectivamente ya no sabe uno ni por dónde cogerlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, hay vida más allá del Barcelona, hay vida más allá de todo este tipo de cosas que nos ocurren, ¿no? Que al final, pues te tienes que comer aunque no sean de tu agrado, pero es que ahora mismo es que es lo que hay. O sea, no podemos cambiarlo, no podemos hacer nada. A nivel administrativo lo tienen todo también montado precisamente por eso, porque saben perfectamente cómo hacerlo, saben perfectamente para que no... Vuelta de Toni Kroos están hablando aquí. ¿Qué me cuentan estos? Con Rubén Martín. ¿Realmente creéis que hay gente que se plantea una vuelta de Toni Kroos? ¿De verdad? ¿En serio? Ni de coña. O sea, vamos, Toni Kroos no vuelve al Real Madrid ni de coña. Ni de coña. O sea, es que lo veo tan difícil. Mira, veo más fácil una vuelta de Cristiano ¿vale? Una vuelta de Cristiano que Toni Kroos otra vez al Madrid. Fijaos lo que os digo, ¿eh? O sea, lo veo prácticamente imposible. Imposible. Es decir, Toni Kroos es un tío que tiene las cosas muy claras. O sea, es un tío que no va a hacer en absoluto la locura de coger o agarrar y volver al Real Madrid cuando realmente no tiene, vamos, ni de coña tiene ni mucho menos... O sea, pero que no, que no. O sea, imposible. Imposible. Imposible Toni Kroos volviendo al Real Madrid. No me lo creo ni... Vamos, que ya os digo que veo antes a Cristiano en el Madrid que a Toni Kroos. Fíjate tú lo que te digo. Hombre. Hombre. Porque es así, o sea, es que al final no... Hay cosas que, hombre, tenemos que ser serios. Yo no lo veo. No lo veo. No. Voy a refrescar un momento porque había un vídeo que quería ver con vosotros. No sé si era de Guijarro. Dame un momento, un segundo, que busque en el canal de Guijarro. ¿Vale? Porque, como digo, la operación salida en estas últimas 24 horas va a ser tan abultada y tan dramática como la de entradas, que seguramente, bueno, ahora os voy a contar ya por fin. Bueno, ¿os lo cuento ahora? No. Lo cuento... Sí, lo voy a contar después de esta noticia. Venga, que ya estáis entrando muchos más. Me ha llegado información al respecto de una decisión que ha tomado Florentino sobre el mercado. ¿Vale? Pero antes vamos a ver que hay otro jugador que el año pasado decía Ancelotti que podía ser para el primer equipo y sin embargo no ha terminado de romper en el primer equipo hasta el punto de que volvió atrás y finalmente se va a marchar. Estáis viendo ya a ese jugador que es ni más o menos que Álvaro Rodríguez que tenía toda la pinta de que se iba a quedar en el primer equipo. Pues no. Le quitó el puesto a Iker Bravo y finalmente cuando parecía que le iba a romper resultó que no. ¿Vale? Que efectivamente no. Al final no rompió. Como veis el Real Madrid tiene las cosas muy claras con los jóvenes y al final se dan cuenta de que ahora mismo los jóvenes pues bueno por algún motivo si Nico Paz se ha tenido que ir los demás van detrás. Porque evidentemente de todos los que yo escuché que tenían mejor pinta para subir al primer equipo probablemente Nico Paz probablemente Álvaro Rodríguez probablemente Mario Martín son los que más posibilidades tenían y sin embargo se terminan yendo. O sea es que prácticamente veo imposible y ya os comenté que ese no es de hecho el rol de Raúl para Raúl para Florentino para la directiva del Real Madrid lo que tiene que hacer el Castilla es crear o mejor dicho formar jugadores jugadores profesionales para el fútbol de alto nivel profesional de élite punto independientemente de que sea para el Real Madrid o a poder ser para otros equipos que paguen el dinero que le ha costado al Real Madrid y que le dejen lógicamente un beneficio ¿me entendéis? Así que bueno pues vamos a ver qué pasa al Getafe sí efectivamente me lo recuerdo a Balazza 77 que por lo visto que vale que por lo visto bueno pues es al Getafe así que bueno pues nada es una información que ha salido ahora bueno pues están cerrando el trato están cerca de cerrarlo así que bueno pues yo me alegro mucho que le vaya súper bien y nada vosotros ahora que ya estáis entrando en masa en el momento justo ya sabéis dadle like que nos ayuda muchísimo comentad dejad los comentarios lo que queráis que nos ayuda muchísimo a que el algoritmo nos recomiende ¿vale? mira me dice a mi no me hace gracia que se vaya al Getafe ¿pero por qué? porque el jugador no te gustaba o porque no te gusta el Getafe te pregunto ¿crees que tenía o que tenía que haber tenido otro destino Álvaro Rodríguez? porque es que a la mayoría de jugadores el Real Madrid los tiene para formarlos y automáticamente mandarlos a a otros equipos sí sí no yo creo que es cesión espera que lo vea en la noticia cedido 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 se va cedido vale nada de nada de compra no 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 cedido tanto él como como Reinier se van cedidos y hoy le toca marcar a Kilian como dice Santi Vineda efectivamente claro lo jota y no se va a fichar alguien aunque es este Lino de Ibala bueno pues ahora te cuento porque ahora ya en cuatro minutos concretamente voy a daros la exclusiva que me ha llegado hoy con respecto a lo que tenemos en el mercado para el Real Madrid y si efectivamente es posible que llegue alguien vale lógicamente no tengo que deciros que nos hacéis una ayuda enorme tanto los que os convertís en miembros del canal en YouTube como los que os suscribís en Twitch de verdad una ayuda majestuosa y de muchísimo aprecio por mi parte vale así que nada ahora en un momento os lo voy a dar pero ya digo que en cuatro minutos porque todavía tenemos que que terminar con esto bueno el tema del nuevo a ver si es que al final cuando había fichado el Real Madrid a Hendrik y todavía tuvo o estuvo por estallar a Álvaro Rodríguez a mí me resultaba muy complicado que al final fueran a convivir los dos o sea que el Real Madrid como que tenía en cierto modo ya el plan determinado y hecho y ahora se va de cesión pero como dice Yulis dice bueno hará la mil y luego volverá hecho un hombre yo creo que no volverá yo creo que al final volverá pero con lo que hablamos se volverá a marchar o seguramente ya se buscará un equipo definitivo ¿no entendéis? o sea es que no no creo que haya una posibilidad prácticamente ninguna de que efectivamente el jugador ninguno de los que he nombrado vuelva al Real Madrid en absoluto ¿vale? en absoluto por cierto por cierto estad muy pendientes hoy porque aparte del sorteo aparte del sorteo que va a estar muy bien y tal y cual lo cierto es que el Barcelona por lo visto están ahora mismo en Barcelona frenéticos ¿vale? a nivel de un de la regla 1-1 de fichajes de salidas de entradas de si cumplen con el fair play financiero ahora mismo en Barcelona tiene que estar o tiene que haber más movimiento tiene que salir más humo que del cenicero de un bingo o sea lo que tienen que estar haciendo ahora mismo tiene que ser increíble me encantaría verlos por una camarita porque tienen que cuadrar tantísimas cosas para que salgan adelante mente enferma me dice si lanzas el nombre de un fichaje que se dé en esta ventana de fichajes me suscribo por siempre hombre yo un nombre puedo lanzar que luego ocurra o no eso ya no lo sé pero vamos no o sea agradezco tu tu proposición pero vamos ya te quito las ganas directamente ya te las quito de todas formas deberías suscribirte conmigo de por vida porque todo lo que ofrezco yo en youtube a nivel de contenido fitness inglés fútbol o sea creo que pocos os lo ofrecerán pocos pocos y encima menos fichajazos que estamos haciendo que os parece os quejaréis jose félix maroto roberto morales sabéis cuál es el problema con maroto que al final como él no se mueve tanto por redes sociales tuvo el momento de calentón del año pasado con coyotito pero no se mueve tanto porque tampoco lo necesita evidentemente pero claro no tiene tanto arrastre como por ejemplo tiene jose félix y además jose félix encima es que sale en el chiringuito entonces me da rabia porque la gente se lo pierde y sin embargo maroto es pues junto con jose félix es para mí son los los jalan y mbappé de la información del real madrid o sea que ya cayetano pues sí hombre si no te digo que no pero no pero no es no tiene el tirón no sé jose félix en este sentido mira ahí pero porque a lo mejor jose félix lleva más tiempo es más activo en redes sociales claro no no yo me lo paso genial bueno la charla que tuvimos el tono el tono él es un profesional como la copa de un pino se abre en canal te lo cuenta todo preocupado porque a la gente le guste todo ese tipo de cosas y evidentemente claro no y luego no Dainer no 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 me entendáis mal o sea no hago de menos a Tomás porque Tomás precisamente no por la información sino por cómo la cuenta se ha ganado el cariño de todo el mundo y de hecho con Tomás hacemos números espectaculares o sea espectacular lo que pasa es que Tomás a la gente le gusta mucho también por cómo da caña al Barça vale José Félix y Maroto por ejemplo son más comedidos yo creo que a lo mejor también porque a ver Tomás tiene otra situación laboral diferente entonces no no digo que esté ya en un segundo plano pero de alguna manera no no tiene tanta exposición Maroto todavía José Félix tiene muchísima exposición entonces cualquier cosa que puedan decir que si meten la pata o lo que sea aunque sea sin querer es que les puede caer un un palo gordo entonces lógicamente se protegen y yo entiendo que hasta cierto punto pues racionen un poco se modernen comenten efectivamente es normal o sea yo no se lo tomo mal no no porque en el fondo lo entiendo entiendo que lo hagan sí claro luego ya cada uno tiene sus gustos por ejemplo Sergio Piñón nos dice a mí personalmente el que más me gusta es Maroto vea decirme cuál es el que más os gusta anda que quiero leeros ponedme el que más os gusta Roberto Morales Tomás José Félix Maroto Giacomo Giacobelis que también le tenemos hombre me parece que Giacomo como es más del mercado italiano Cayetano Maroto Sergio Miramaroto Juan Andrés todos son buenos Daniel Daniel dice JFD José Félix Iguatros José Félix Austin Tomás González Martín Vende Enferma Mario Cortegana Borjita todos Everardo Tomás y Maroto Juan Andrés Maroto Manolo Maroto es de la moto Efraín Maroto Tito Tito Tomás Juan Carlos Tomás es más cercano con la info del Real Madrid TNP Junior José Félix Dainer a mí me gusta más Tomás es una máquina Julis Maroto Maroto José Félix Cortegana en ese orden ya tanteos os tanteo porque yo creo que por un día no creo pase nada no de momento ya no me queda presupuesto para traer a más a más invitados vale pero bueno pero por preguntar un día así en plan de bien yo creo que no sé a lo mejor a ver qué me decís está muy loco Agustín Roncero por favor Tomás Cayetano trae de lo Daniel la verdad que no Macandas Manolo Franch está en el siringuito Juan Carlos Martín Roncero Juan Andrés por qué no Kirins no por favor Giovanni Fuentes Tomás el mejor Siu Agustín es el más madrista del mundo sería la leche traer a Roncero Julis es que Tomás es poco objetivo y muy pasional bueno pero es lo que hablamos no todos van a tener la misma información pero también 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 ayuda el que sea tan madridista y y que sea tan no sé no sé cómo decirlo ese carácter también más pasional también a la gente le gusta oye y os pregunto antes de daros la exclusiva vale os pregunto directamente a quién le gustaría que me trajera que me trajera a J. Jordi pero solo como un día de invitado nada más no como colaborador como un día invitado a quién le gustaría venga encuesta quiero ver vuestras respuestas a ver a ver a ver que quiero ver cómo respondéis un saludo a Tenerife Vicente Marcos León no no a mí no yo no 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 hostia jamás no solo por darle caña si por favor Austin Juan Carlos invito a compartir si porfa compartir todo lo que queráis Jaime Miguel Serrano a Miguel si Miguel de vez en cuando viene cuando hablo con él lo que es que como tiene tanto lío entre Miami y Madrid no más publicidad a J.Jordi no hundas el canal es hipotético de Ameri Zawai no veo el programa J. bueno vale venga pues ya me queda más o menos oye y a Kim Domenek como lo veríais a Kim Domenek porque Kim Domenek por ejemplo sí que tiene un poco más vamos da una sensación un poco más de más almado más sensato ¿verdad? o es una o es una impresión mía ¿cómo lo veis? ah no pero a Kim Domenek sí me gustaría mucho la sensatez está bueno para ver las payasadas J. mejor fichaje Mario Cortegana J. Jordi digo Diego Plaza no no va a poder venir Diego Plaza Kim sí Kim es coherente a Kim sí pero que tiene exclusividad con Pedrerol claro es que algunos tienen ese problema que algunos tienen exclusividad por ejemplo Juanma Rodríguez por ejemplo Diego Plaza Edu Aguirre no pueden venir y yo creo José Luis Sánchez tampoco claro entonces es complicado no 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 no